Flamenco, flow pa' to'l mundazo, Abraham Arrido, genio de producer, Ray Luján, la casa prendía. Y a mí me llama, me llama, me llama, y a mí me llama como si fuera mi mujer. Ella pasa por mi lado, y siempre se suelta el pelo, sabe que la estoy mirando, y que por ella me muelo. Ella pasa por mi lado, y siempre se suelta el pelo, sabe que la estoy mirando, y que por ella me muelo. Es que tengo un problema que me encanta, esa morena que viene de Venezuela y lo sé. Que paso bala como un AK, mojarla y mojarla y pasearla como un G63. Esa morena a mí me encanta, yo soy loca, a ella le gusta, pero solo me la quiero comer. Está puesta pa' recibirlo, que anoche yo le di, ella solo recuerda un TVT. Esa morena, esa morena, a mí me gusta esa morena, que haitana y canatera. Esa morena, esa morena, a mí me gusta esa morena, porque se convierte en fiera. Tírate pa' atrás, que tengo una nota alta, traímo el flow y los diamantes que resaltan. Mi morenita de quinta redosa cuarta, y se viene conmigo porque soy el que le encanta. Y tírate pa' atrás, que tengo una nota alta, traímo el flow y los diamantes que resaltan. Mi morenita de quinta redosa cuarta, y se viene conmigo porque soy el que le encanta. Y a mí me llama, me llama, me llama, y a mí me llama como si fuera mi mujer. Y a mí me llama, me llama, me llama, y a mí me llama como si fuera mi mujer. Y ella y yo, abriendo una botella, mochando, los dos solitos en la habitación. De noche me llama, se prende la llama y ella es mi hija, ella y yo, abriendo una botella, mochando. Los dos solitos en la habitación. De noche me llama, se prende la llama y ella es mi hija, abriendo una v십esca. Ella es mi hija, abriendo una botella, mochando una botella, mochando una botella. Ey, que porque esto es pa' ti, me busco todos los líos y todo eso por ti. Me tienes enviciado como John Cialawi, así que vente pa' mi apartamento pa' comerte lento, tú lo vas a sentir. Como el blanquito brega, no te va a arrepentir, morena dale si tú quieres y nos bajamos de aquí. Bajamos al barrio con los bandoleros, montamos el teteo y así vamos a seguir Y yo le digo ali, 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 oh, ella me mira, me rodea y me baila Que yo le digo, sé cómo está tu arte, ella me dice, sé cómo está la cara Ella dice que se queda conmigo, yo no me chupo, no me llaman prohibido Digo que no puedo, que estoy pa' lo mío, con mi mujer por medio no me busco un lío Y a mí me llama, me llama, me llama Y a mí me llama como si fuera mi mujer Y a mí me llama, me llama, me llama Y a mí me llama como si fuera mi mujer